Ven, Señor, no tardes, ven, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, que pronto, Señor. Encuentra la energía noche, el mundo sin pasto, ven. Buscando una esperanza, buscando, Señor, tu fe. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, que pronto, Señor. Al mundo le falta vida, al mundo le falta luz. Al mundo le falta cielo, al mundo le faltas luz. Ven, ven, Señor, no tardes, ven, que te esperamos. Ven, ven, Señor, no tardes, que pronto, Señor, que pronto, Señor.